Sírvase de tomar votación, señor secretario. Enseguida, señor presidente, señores asambleístas, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley reformatoria, el informe del proyecto de ley reformatoria a la ley de creación del Consejo de Creación de Aguas de la Cuenca del Paute y derogatoria de las leyes de creación de la Junta de Recursos Hídricos y obras básicas de los cantones Jipijapa, Paján y Puerto López y de las empresas para la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado con las observaciones recogidas y aceptadas por el asambleísta ponente Mauro Andino. Señores asambleístas, por favor, previo a la votación, sírvase en verificar que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules y que se encuentren registrados en las pantallas del Pleno de la Asamblea Nacional, por favor. personal de apoyo, si existe alguna novedad, por favor, sírvase a informar a esta Secretaría General si no existen novedades, 103 asambleístas presentes en la sala, señor presidente, señores asambleístas, por favor, consignen su voto. presenten los resultados, por favor. sesenta y un votos afirmativos, un negativo, un blanco, 40 abstenciones. no ha sido aprobado el informe presentado por el asambleísta Mauro Andino, presidente de la Comisión, en relación a la ley reformatoria, ley del Consejo de Gestión de Aguas, de la Cuenca del Pauta y Derogatoria de las Leyes de Creación de la Junta de Recursos Hídricos y Obras Básicas de los Cantones Jipijapa, Pajani y Puerto López y de las Empresas para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. sirvase rectificar la votación. en seguida, señor presidente, procedemos con la rectificación de la votación, rectificación de la votación de la moción presentada por el asambleísta Mauro Andino para aprobar la ley reformatoria que vamos a aprobar. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules, por favor. Ponemos a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la rectificación de la votación de la ley reformatoria, la ley de creación del Consejo de Gestión de Aguas, solicitado por el asambleísta Marisol Peña Fiel. ley reformatoria, la ley de creación del Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca, el Paute y derogatoria de las leyes de creación de la Junta de Recursos Hídricos, hidráulicos, perdón, y Obras Básicas de los Cantones Jipijapa y Puerto López y de las Empresas para la Prestación de Servicio Público de Agua Potable y Alcantarillado. señores asambleístas, por favor, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules, por favor. personal de apoyo, si existe alguna novedad, informe a esta Secretaría, por favor. 103 asambleístas presentes en la sala, señor presidente. señores asambleístas, por favor, consignen su voto. 141-4, señor presidente. 1-8, señor presidente. 1-8, señor presidente. Presente los resultados, por favor. Gracias, señor presidente. ¿Alguna solicitud adicional, señor secretario? Sirva a hacer reconsiderar la votación. Enseguida, señor presidente. A petición del asambleísta María Ángel Muñoz, se procede a la reconsideración de la votación de lo aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, en relación a la ley reformatoria, a la ley de creación del Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca del Paute, y derogatoria de las leyes de creación de las cursas de recursos hidráulicos y obras básicas de los cantones Jipijapa, Paján y Puerto López, y de las empresas para prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules, por favor, previo a la votación. Estamos en votación. Personal de apoyo. Informe a esta Secretaría si existe alguna novedad, por favor. Estamos en la reconsideración. Consideración. Estamos en votación. ¿Tiene algún problema técnico? Continúe, señor Secretario. Señor Secretario, continúe con la votación. Estamos en votación, señor Presidente. Si existe alguna novedad, informen a estos asambleístas. Ciento tres asambleístas presentes en la sala, señor Presidente. Señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Estamos en la reconsideración. Continúe con la votación. Tenga la bondad de, si se le concede el uso de la palabra, hablar. En este momento vamos a concluir con un proceso de votación. Si hay algún tipo de desperfecto técnico, será considerado después por Secretaría y por el Departamento. Señor Secretario, proclamen los resultados de la reconsideración. Señor Operador, proclamen los resultados, por favor. 28 votos afirmativos, 54 negativos, 12 blancos, 9 abstenciones. Ha sido negada la reconsideración de la aprobación del proyecto de ley reformatoria, la ley de creación del Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca del Paute y derogatoria de las leyes de creación de la Junta de Recursos Hidráulicos y Obras Básicas de los cantones Jipijapa, Paján y Puerto López y de las empresas para la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.